Si tú también consideras que cuidar tus uñas hace parte de tu rutina de cuidado personal, quédate porque te voy a mostrar mis trucos para tener mis uñitas largas y fuertes en casa. ¡Hello! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, yo les he mencionado muchas veces en diferentes videos que uno de los pasos para sentirnos más seguras con nosotras mismas, más bonitas, más femeninas, definitivamente es tener las manitos arregladas y sobre todo tener las uñas cuidadas porque yo sé que a ti también te ha pasado que no les diste tanta relevancia de repente y en muchas ocasiones te hicieron pasar pena. No me mientas porque sé que también has estado en ese lugar. Además, ustedes saben que yo soy fan de hacerme las uñas en casa, de cuidármelas, de que mis uñas naturales estén sanas, bonitas, fuertes y largas, así que aquí les voy a dar todos mis tips, lo que necesitan saber para que lo pongan en práctica y para que también puedan tener sus manitas cuidadas, bonitas, lindas. Además que ustedes saben que todo lo que yo aprendo a hacerme en las uñas para que sea mucho más fácil hacerlo en casa con esmaltes normales y sin que te cueste demasiado dinero, se los enseño por TikTok e Insta, entonces también pueden ir a seguirme por allá, que se los dejo acá y para que sepan en todas las redes sociales aparezco como CamiDust y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Esto es algo que yo no sé por qué nunca nadie nos lo dijo y es que las uñas almendradas u ovaladas se parten con menos facilidad que cuando te las haces rectas. Cuando te dejas las uñas muy anguladas, es mucho más fácil que al darte un golpe o al rozar diferentes superficies que sean duras es más probable que se te partan. Y yo no era tan consciente de esto porque yo hace muchos años me hacía las uñas así súper rectas, siento que era lo que estaba de moda en ese momento y no las tenía muy largas, entonces no me daba cuenta que era más fácil que se partieran, pero desde que empecé a dejarme crecer las uñas me gustó como darles esta forma ovalada, almendrada, se ven muy bonitas y además tienes la ventaja de que es mucho más difícil que se partan. Entonces, si ustedes quieren empezar en este proceso de dejarse crecer un poquito más sus uñas, de cuidárselas, les recomiendo que se hagan estas formas de acá, más almendradas, ovaladas. No es necesario que las dejes demasiado largas si no te gustan las uñas súper largas, pero también siento, y esto ya es a gusto personal, que esta forma de todas las que existen como que estilizan más la uña. Si tienes un largo que igual sea funcional, me parece que se ven súper bonitas, entonces ese es un tip, no sé si lo sabías, pero en resumen, si no quieres que se te partan tanto, hazte las ovaladas. Ahora, este es un error que muchas de nosotras cometemos, sobre todo si nos hacemos las uñas en casa y no tenemos demasiado conocimiento al respecto, y es que deberías limar tu uña solo en una dirección, en un solo sentido, porque al limarla para ambos lados lo que estás haciendo es dejar como pequeñas aberturas que probablemente haga que después de que te las hayas limado se abra la uña, como que no queda sellada. ¿Me explico? Lo que deberías hacer cada vez que limas tus uñitas es hacerlo en un solo sentido, en una sola dirección, como te quede a ti más fácil para que puedan crecer sin que se te formen estas pequeñas líneas o grietas, o que se te empiecen a descamar. Yo les he contado este hábito que tengo hace mucho tiempo y siento que funciona demasiado, y es que te corras la cutícula cuando te estás duchando, porque en este momento la mano está húmeda y la cutícula tiende a ablandarse. Es el momento ideal para que tú con tus mismas uñas empieces a empujarla un poquito hacia atrás, sin lastimarte, ¿ok? Acá no hay que ser agresivas ni mucho menos, pero si te la puedes correr un poquito en todas las uñas, asegúrate también de limpiar muy bien tus uñas cuando te estás bañando, y en general siempre que te laves las manos, lávate bien las uñas. Por arriba, por abajo, pero esto hace que la uña te crezca mejor, te crezca más rápido, que se vea más limpia y que se vea más grande, ¿saben? Como más larga. Cuando no tenemos el hábito de correr la cutícula, la uña como que se ve encogida, sobre todo la parte rosadita, entonces para que esto no suceda, ten el hábito de correr la cutícula cuando te estás duchando. Ahora, cuando salgas de la ducha es importante que hidrates tus manos y te asegures de hidratar tus cutículas. Muchas de nosotras nos saltamos este paso y es hidratar las manos. Las manos son una de las partes del cuerpo que más se reseca y es porque están en contacto constante con muchas cosas, las estamos lavando constantemente, incluso a veces cuando usamos antibacterial, el alcohol reseca la piel y nos saltamos el paso de volver a hidratarlas. Entonces, siempre asegúrense de hidratarlas. Si pueden hacerlo en la mañana con crema hidratante y luego sellar eso con aceite, aceite para bebé, te lo pones un poquito en las manos y te aseguras de aplicarlo en tu cutícula o si quieres un aceite especial para cutícula, también puedes utilizarlo y te van a quedar las manos como pompi de bebé. Además, que yo no sé si se han fijado, pero muchas veces los cueritos que nos salen al lado de las uñas es por resequedad y no necesariamente porque sea un pellejito o un cuerito que tengamos que quitar. Entonces, al hidratar estás evitando que te salgan estos pellejitos o piel muerta o piel que te está pidiendo a gritos que la hidrates. Ahora, vámonos con la parte estética porque lo que les acabo de mencionar son hábitos que ustedes pueden tener diarios que van a hacer que sus manos estén mucho más sanas y bonitas. Pero cuando se trata de los esmaltes, yo que soy de utilizar esmaltes tradicionales porque me parecen que dañan menos la uña, es más fácil de limpiar, de quitar. Si por alguna razón no alcanzaste a hacerte las uñas y tienes esmalte anterior, lo que haces es limpiarlo muy rápido, poner una capita de brillo y ya resolviste. Siento que es más práctico y obviamente mucho más económico. Entonces, si ustedes son como yo de hacerse las uñas con esmalte tradicional, tienen que saber varias cosas. Primero que siempre debes dejar tus esmaltes tapados muy bien. No los dejes abiertos porque se van a empezar a espesar. Si te pasa esto de que ya tienes un esmalte que está muy viejito y sientes que cuando te lo aplicas está demasiado espeso, existe un producto maravilloso y mágico que deberías tener en casa y es el diluzor. Esto lo venden en todas las tiendas de estética, incluso en el supermercado también. Y el diluzor te va a ayudar a que el esmalte deje de estar espeso. Entonces, esto no se lo aplicas a todos tus esmaltes, sino a esos esmaltes que ya están más viejitos, que de repente como que se demoran mucho tiempo en secar y que cuando los sacas la brocha te aplica demasiado producto. Créeme, me vas a agradecer el tener diluzor en casa. No tienes que aplicar demasiado con un par de gotitas, con un gotero es suficiente. Debes mezclarlo muy bien para que entre en todo el producto y luego miras si es necesario aplicar un poquito más. Otro tip que va a salvar tus esmaltes es limpiarle las boquillas. Normalmente lo que hacemos todas es que cuando estamos aplicando el esmalte quitamos el exceso en la boquilla, pero no limpiamos eso. Y con el paso del tiempo eso también hace que el esmalte se espese porque no queda bien cerrado y empieza a entrar aire en el esmalte. ¿Qué vas a hacer tú? Muy fácil con tu quita esmalte y un algodoncito vas a limpiar todas las boquillas y asegurarte de que el esmalte cierre bien. Eso es todo. Ahora, siempre, ¿ok? Siempre que vayas a utilizar esmalte es necesario que protejas tu uña primero con la base para esmaltes, luego apliques el color y luego apliques el top coat, el brillo, el finalizador, como sea que lo conozcas, ¿ok? Porque esto va a hacer que te dure más el esmalte. Si solo aplicas el color, sin primero preparar la uña y sin después fijarla, probablemente ese esmalte solo te dure tres días aplicado en la uña. Y como no queremos esto, además que les doy fiel certeza de que cuando te aplicas bien los esmaltes y los cuidas, te puede durar más de una semana fácilmente. No te saltes esos pasos. Ahora, cuando estamos hablando de aplicar el color en la uña, tienes que saber que es necesario que apliques capas delgadas. Muchas veces siento que nos aplicamos el esmalte de afano o rápido por salir del paso y aplicamos capas muy gruesas y luego esa capa jamás se seca. Y es algo que me comentan mucho cuando les hablo de truquitos de uñas. En mis comentarios siempre aparece el ¿Cómo haces para que se seque el esmalte normal? Oigan, el esmalte normal no debería tardar más de cinco minutos en secar entre capa y capa. Y estoy siendo exagerada. En verdad, si tu esmalte se está demorando mucho en secar, probablemente es porque esté más espeso de lo que debería y te estás aplicando una capa muy gruesa. Entonces, procuren aplicarse capas delgadas y dejar secar entre capa y capa. Oigan, si no, no hay manera de que ese esmalte quede bien aplicado. Vas a aplicar tu base en la uña y por lo general esto se demora alrededor de dos minutos como mucho en secarse. Y luego ya vas a aplicar tu primera capa de color. La dejas secar cuatro o cinco minutos. Aplicas la segunda capa y si es necesario, una tercera capa como mucho. Pero yo lo que trato de hacer siempre es que con dos capas las uñas ya queden completamente listas. Vas a dejar secar esto otra vez alrededor de cinco minutos. Aplicas tu brillo y dejas secar. No te vas a poner a lavar la losa, a cambiarte de ropa, a peinarte justo con las uñas recién pintadas porque si no, evidentemente el esmalte no va a tener el tiempo suficiente para fijarse en la uña. Por esto, yo siempre les he dicho que cuando se vayan a hacer las uñas traten de tener el tiempo sin mucho afán ni estrés de que tengan que terminar demasiado rápido para darle el tiempo de secado necesario. Oigan, y por último, hay muchas herramientas que nos salvan y nos sacan de apuros cuando nosotros somos de hacernos las uñas en casa y con esmaltes tradicionales como para darnos un toque, ¿saben? Un plus. Entonces, además del cortacutícula o lo que normalmente tenemos, yo les aconsejo que tengan este sellito de silicona que es perfecto para hacerte el francés en dos minutos. De verdad que es muy fácil. Y luego solo con una brochita para uñas porque estas son muy delgadas, vas a arreglar todos los espacios que queden mal pintados, pero tener esta gomita te da una guía 10 de 10. Eso sí, asegúrense de que cuando se van a hacer el diseño la uña esté completamente seca. No queremos tener, hay un sancocho en la uña. Y otro de mis últimos descubrimientos que me gusta mucho son los stickers para uñas. Oigan, si nosotras no somos estilistas, manicuristas, lo más probable es que no sepamos hacer diseños súper elaborados en las uñas y no por usar esmalte tradicional quiere decir que no podamos utilizar estos diseños. Entonces, ¿qué vas a hacer, amor? utilizar stickers. Lo pones antes de aplicar tu brillo, dejas que se pegue muy bien, aplicas tu capita de brillo, dejas secar y ya tienes estas uñas así de fácil. Oigan, y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero realmente que estos truquitos les sirvan mucho porque de verdad que son demasiado prácticos y hacen que tus uñas se vean muy lindas y con este efecto clean que a muchas nos gusta. Entonces, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritas los invito a hacerlo haciendo clic por acá, ¿ok? Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua! Mua!